Música APEC 2016 congregó también a pequeños y medianos empresarios que asistieron a la novena cumbre PYMES APEC en la que participaron gigantes de la tecnología como Google y Facebook Primero, una mirada de grandes cambios que se están dando en escala global tratando de entender qué impacto pueden tener sobre las industrias ahora y en los siguientes años En varios países en Latinoamérica se tienen maestrías de perspectiva donde las empresas no están pensando en los siguientes meses o en los siguientes años sino qué pasa con la industria de acá a 15, 20 años Gigantes que marcan la tendencia mundial en la innovación social tecnológica compartieron experiencias con emprendedores peruanos Una mirada de cómo está PYMES de cara a esa situación y luego un enfoque específico del ambiente y de la industria en algunos indicadores básicos o en algunos planteamientos de cómo se pretendería revertir una situación difícil que se está viviendo en el país en los últimos años Un país que no tiene confianza, es un país que no tiene futuro y eso creo que es lo primero que deberíamos hablar Muchas gracias a todos Gracias a todos ¡Gracias!